de la patrulla fronteriza. Este tráiler con el furgón, la migración sigue imparable a Estados Unidos, este contenedor llevaba 133 migrantes, 127 de ellos guatemaltecos, 127 migrantes son guatemaltecos, así lo ha informado el cónsul migratorio Fernando Castro Molina, se localizó específicamente en la carretera 75 del tramo Río Verde-San Luis Potosí, los migrantes iban en condiciones de hacinamiento prácticamente, las autoridades informaron que son 35 mujeres y 73 hombres adultos, 15 menores de edad no acompañados y cuatro personas en núcleos familiares, también localizaron a cuatro núcleos familiares nicaragüenses y dos hondureños, las autoridades mexicanas piden al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala que a través del consulado guatemalteco de dicho estado, se le brinde la asistencia y protección consular a los compatriotas. Y seguimos hablando de rescate a migrantes, pero esta vez en Tucson, Estados Unidos, ya que el personal del consulado de Guatemala en ese lugar está dando seguimiento al caso de un cong nacional, quien fue rescatado en el desierto del sur de Estados Unidos luego de haber ingresado de forma irregular al país. El guatemalteco es de 23 años, se comunicó el pasado 25 de abril con integrantes de un grupo de rescate a quienes les había indicado que se encontraba en el desierto de Arizona y que ya no podía caminar más debido a que llevaba dos días sin agua y tampoco alimentos. Los voluntarios se comunicaron con el consulado para dar el aviso, por lo que los funcionarios solicitaron un rescate urgente por parte de la patrulla fronteriza, debido a estas condiciones que se encontraba el joven. Afortunadamente, ellos llegaron hasta el lugar debido a que se contaba con la ubicación exacta del migrante. Los elementos de la patrulla fronteriza lo pudieron localizar con vida y le han brindado la asistencia necesaria. Fue trasladado después a una estación migratoria del estado de Arizona, en donde tendrá que solventar su situación migratoria, pero este es uno de los tantos casos que varios de nuestros con nacionales viven en la frontera al momento de tratar de llegar de forma irregular a Estados Unidos. Así que es importante pensar más de dos o tres veces si usted en dado caso desea migrar de forma irregular a Estados Unidos, porque este es uno de los riesgos que corre al momento de su trayecto. Afortunadamente, este joven fue localizado con vida de tan solo 23 años, pero también hay miles de casos más de guatemaltecos que han fallecido en el trayecto y algunos ni siquiera han sido localizados.